¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, con la voluntad de ser un centro inclusivo en el que todo el mundo pueda llegar y disfrutar de las actividades. Este programa está en funcionamiento desde hace ya casi dos años. Lo que pasa es que hemos cambiado la forma de ofrecer el servicio. Antes, si se quería disponer de un traductor de lenguaje de signos, había que llamar previamente y se ponía. Y ahora, independientemente de que se avise o no se avise, va a haber siempre un traductor de lenguaje de signos. ¿Para qué va a estar? ¿En las conferencias? ¿En qué tipo de actividades va a estar presente? En todas las actividades, en conferencias, presentaciones del libro, salvo conciertos, teatro, danza y música. Una duda. Yo leí acerca sobre el lenguaje de señas y tenía entendido que tiene mayor desgaste mental, es como que más complejo. ¿El tiempo que se traduce, digamos, va a ser todo de corrido o va a ser como por partes, cantidad de tiempo? No, al mismo tiempo que se está jugando en la mesa, sí. ¿Y con quién están manejando este nuevo sistema? Con la Asociación de Sordos de Lima, a Soli. ¿Y cómo fue el planteamiento? ¿Ellos aceptaron de inmediato? Sí, bueno, ellos han encantado con esto, ¿no? O sea, que tampoco es un servicio gratuito, ¿no? Que no lo ofrecían perfectamente, pero sí que llegamos a un buen negocio, ¿no? Que, porque yo creo que al final lo importante era como ofrecer el servicio, y yo creo que en este momento somos un único centro cultural que ofrece servicio, ¿no? Y la idea, ojalá, que todo el mundo nos inicie, ¿no? Y que todo el mundo nos copie, ¿no? Por ser el, nosotros sí hemos averiguado un poco y son el primer centro cultural que apuesta por este medio de comunicación que es para los no videntes y los que no oyen, ¿no? Este, no sé, ¿por qué surgió esto, no? ¿Se ha dado solo en el centro cultural de España en Lima o ya? Sí, sí, solo se ha dado un centro cultural de España en Lima y, bueno, la verdad es que es una vocación de querer, siempre, o sea, si quieres, quiero decir, es una cosa mía, ¿me entiendes? Espero que da muy mal que lo diga. Pero siempre me ha gustado, pues eso, ¿no? Que todo el mundo, que realmente yo creo que si somos un centro de cooperación, la programación que hacemos es importantísima, pero yo creo que estos pequeños detalles de inclusión son los que nos deben diferenciar y caracterizar, ¿no? Como una institución de cooperación cultural para el desarrollo. ¿Está alguien se acercado para investigar acerca de lo que ustedes están haciendo? Se han acercado todas asociaciones de tesoros del país, de no solo a Soli, de Lima, sino de otras asociaciones de todas ciudades del país y de la Municipalidad de Lima. Acabamos de empezar el servicio, entonces yo creo que poco a poco se irá difundiendo y irá llegando, ¿no? Yo creo que me encantaría que dentro de un año o dentro de dos años todos los centros tuvieran un traductor de lenguaje ese. Y también en la web del Centro Cultural decían que este programa se va a desarrollar durante todo el año, ¿no? Sí. La primera etapa es el braille y para los oyentes, ¿no? Sí. ¿Qué más se va a implementar? Bueno, implementamos también una rampa de acceso, porque antes era un acceso muy complicado para el Centro Cultural a través de escaleras, salidas con rampa. Y poco a poco vamos a ir introduciendo cosas como, por ejemplo, las visitas guiadas también específicas para los videntes. Claro, hay muchas cosas que hay que plantear cuál es el proceso y cuáles son las diferentes etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los letreros que indican dónde están las salas de exposición, también se quieren poner en braille, ¿no? Para que los videntes puedan leerlo, pero eso es un proceso, entonces estamos marcados como etapas y vamos a ir introduciendo poco a poco. Ahora, justo acabó de salir como un estudio que habían hecho, de que si bien el braille era una herramienta fundamental para las personas que no pueden ver, no es muy utilizado. ¿Ustedes se hicieron algún estudio sobre el impacto y algo así? La verdad es que no, no hemos hecho ningún estudio. Nosotros nos comunicamos con un colegio de videntes que hay aquí, que es el que nos hacen la traducción, a través de un programa de la cooperación española, es un colegio inclusivo, entonces, bueno, como teníamos el contacto directo a través de la cooperación española, pues llegamos allí y no hemos hecho ningún estudio. También te confieso algo, o sea, la agenda lleva, como te digo, casi dos años haciéndose y yo creo que no ha sido muy consultada todavía, ¿no? Pero yo creo que nos falta como difundir eso, ¿no? Y de ahí la idea de que antes la agenda no estaba a la vista, sino que tenía recepción y de ahora ponerla a la vista, y antes tú podías solicitar un traductor, pero si no lo solicitabas no estaba, entonces que ahora siempre esté, de manera que eso vaya creando un poco en el imaginario de que hay un traductor y de que hay una agenda, etcétera. Nosotros, una de las cosas que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es capacitarnos nosotros en personas de un centro cultural en el lenguaje de signos también, ¿no? Pues que de repente poder también comunicarnos nosotros con estas personas, ¿no? Tú comentabas de que muchas personas de repente no habían llegado a consultar la agenda, ¿no? ¿Es un poquito difícil que las personas se enteren de todo este sistema que están implementando? ¿Tú crees que es difícil que llegue hacia ellos? Yo creo que nos falta mucho apoyo por parte de los medios para difundir esto, ¿no? Porque no hemos conseguido en dos años, aunque ya digo que ahora hemos hecho un quiebre y hemos cambiado un poco la dinámica, pero no hemos conseguido que los medios nos ayudaran a difundir esto, que yo creo que es de beneficio para la sociedad en general, ¿no? ¿Y ahora han pensado hacer algún tipo de estrategia o algo para poder difundirlo mejor? Claro, en eso estamos, estamos comunicándonos con las asociaciones de sordos, estamos mapeando un poco el Perú para saber a dónde dirigirlo, o sea, exacto, ¿no? Lo que están haciendo es incluir, ¿no? Porque la mayoría de centros o donde ellos se reunen es solo para personas no evidentes, ¿no? Eso es algo abierto, ¿no? Para todo, ¿no? Claro, la idea es que puedan ver... Y incluir la necesidad, las cosas que se realizan, ¿no? Exacto, la idea es que puedan venir a nuestras conferencias, a todas las actividades como con la normalidad y como cualquier otra persona, ¿no? Que al final de eso es de lo que se trata, ¿no? De llegar al máximo de gente. Y la verdad es que estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido, sobre todo en redes sociales y en lo que es prensa online, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se ha ido como compartiendo y compartiendo y compartiendo. Y yo creo que es una obligación nuestra, ¿no? Como os decía al principio, por ser un centro de cooperación, es una obligación nuestra ser un centro plenamente inclusivo, ¿no? Aunque todavía no faltan cosas, ¿no? Porque hay cosas que implementar, como por ejemplo, baño de discapacitados no tenemos, ¿no? También ahí es que la arquitectura de la casa no nos lo permite mucho, pero bueno, estamos viendo cómo, ¿no? Por eso os digo que son etapas donde esperamos que en un par o tres de años realmente ya seamos un espacio completamente inclusivo.